Si el apocalipsis zombie iniciara en estos momentos y lo único con lo que te puedes defender es lo que está a tu izquierda, ¿lograrías ponerte a salvo? ¡Bienvenido a Pinkfire, donde compartimos tu fanatismo! Hoy te traemos una lista de las mejores historias de zombies. Ve por tu botana favorita y ¡ponte cómodo! The Last of Us es un videojuego de género drama, survival horror y acción en tercera persona, desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment. En septiembre de 2013 se ha desatado una pandemia en Estados Unidos ante la aparición repentina de una variación mutada de la cepa de longocordyceps, el cual afecta a los humanos convirtiéndolos en horrorosas criaturas caníbales que atacarán a cualquiera que no esté infectado para proteger el virus mediante una mordida. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! En este escenario tan perturbador y lleno de caos, Joel, su hija Sarah y su hermano Tommy se disponen a abandonar su hogar en los suburbios de la ciudad de Austin, en Texas, ante la histeria colectiva producida por la pandemia. Cuando salían de su casa, un oficial del ejército recibió la orden de dispararles a Joel y Sarah, desviviendo, dejando a ambos hermanos consternados y a un Joel lleno de ira y tristeza. 20 años después se hace evidente que la pandemia por el hongo ha destruido a la humanidad como la conocemos, habiendo aniquilado a más de la mitad de la población mundial. Los sobrevivientes en Estados Unidos, que se ha convertido en un estado marcial bajo el control del ejército ante el colapso del gobierno democrático y federal, viven en lugares designados como zonas de cuarentena en los cuales, bajo la menor sospecha de que haya un infectado, los militares están autorizados a ejecutar a esa persona. En asentamientos independientes o forman parte de grupos ambulantes, Joel ahora vive en la zona de North End, en Boston, Massachusetts, en donde se gana la vida como contrabandista junto con su compañera Tess. Un día en una misión de recuperación de un cargamento de armas robado por un traficante llamado Robert, se enteran de la existencia de un grupo paramilitar llamado Las Luciérnagas, el cual se opone a la idea de vivir bajo la autoridad del ejército en las zonas de cuarentena y busca el restablecimiento del antiguo gobierno. La líder del grupo, Marlene, le ordena a los contrabandistas llevarse consigo a una adolescente misteriosa de nombre Ellie a la casa del estado de Massachusetts en las afueras de la zona de cuarentena a cambio de obtener provisiones y comida, entregando a la chica a dos miembros más de la organización. A partir de ahí, la historia se basa en Joel y Ellie, generando un vínculo padre e hija a punto de vivir demasiadas aventuras y también desgracias. Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo. La noche de los muertos vivientes. La novela de John Russo se publicó en 1968 y se considera una de las primeras novelas de zombies. Solo sé decir de nada. La historia comienza con un hombre llamado Ben que escucha en un programa de radio nocturno que los cadáveres vuelven a la vida, poco después de esta emisión de lo que parece ser una mujer herida, pero resulta que se ha convertido en un muerto viviente. Ya valió madres entonces. Entonces se encuentra con el Dr. Bill y juntos hacen lo posible por sobrevivir. También hay algunos momentos de gran suspenso en los que no estás seguro de si tus héroes saldrán vivos o no hasta casi el final, lo que te mantiene enganchado desde el principio. El alzamiento. Esta obra de Brian Keane se publicó en el 2011 por la editorial Dolmen. En un mundo superpoblado en el que los vivos son superados en número por los muertos vivientes, un grupo de supervivientes liderados por el ex soldado sargento McQuaid se dirigen hacia el sur de Pittsburgh hasta Fort Benning en busca de refugio. Por el camino deben luchar no solo contra hordas de zombies voraces, sino también contra otros humanos que han perdido la esperanza. Moriremos todos. Cuando queda claro que ni siquiera la huida a Atlanta será lo suficientemente lejos de la inevitable perdición de la humanidad, finalmente llegan a Fort Benning solo para encontrarse atrapados con miles y miles de refugiados más que esperan impacientes fuera de sus puertas mientras viene otro problema. Se acerca el invierno. Apocalipsis Z, el principio del fin. La historia comienza con el despertar de una horda de zombies en un almacén abandonado. La historia sigue sus vidas macabras, pero sorprendentemente humanas. ¿El para qué cosa de quién? Mientras realiza las tareas diarias que les mantienen con vida. Buscar comida y refugio. Evitar o luchar contra otras hordas de zombies que compiten por robar el poco sustento disponible. Se refugian de vez en cuando en edificios en ruinas donde buscan ropa y libros nuevos. ¿What? Todo ello mientras se esconden de aquellos que los matarían en cuanto los vieran si tuvieran la oportunidad. Los Caminantes. Los Caminantes de Carlos Sisi es una escalofriante y estimulante historia de supervivencia en medio de un brote apocalíptico de zombies. Cuenta la historia desde tres puntos de vista. El de un niño y su familia que intentan escapar de su ciudad natal después de que la sociedad se desmoronara. El de dos sobrevivientes que han empezado a trabajar juntos para protegerse tanto de los zombies como de los mismos humanos trastornados. Y por último el de alguien que está a cargo de un refugio, pero a medida que se hace evidente, esta persona no puede ser lo que parece. Si querés un malvado. Caminarán sobre la tierra. En 2036, el mundo está asolado por un apocalipsis zombie. Los gobiernos y la sociedad civil se han derrumbado en la mayor parte de lo que solía ser Estados Unidos. Los cárteles de la droga mexicano son ahora poderes legítimos con sus propios ejércitos. Y los ciudadanos temen por sus vidas mientras intentan desesperadamente encontrar comida. Ah caray, eso sí me interesa. Esta historia tiene lugar después de que los zombies se hayan apoderado del paisaje de Estados Unidos. Cuenta tres historias diferentes que se desarrollan entre Ciudad de México y una isla de desgarradora historia postapocalíptica. Cell. Cell es una novela de terror de 2006 del autor estadounidense Stephen King. Cuenta la historia de Clayton Riddle, que saca los ahorros de su vida para comprar un teléfono por satélite para poder llamar a casa cuando está en Costa Rica. ¡Mis ahorros! No sabe que pronto va a necesitar ese teléfono mucho más de lo que había previsto. Cuando el mundo es invadido por una fuerza desconocida que crea phones. ¡Es el mejor nombre de la vida! O zombies con teléfonos móvil fusionados a sus cráneos. Clay debe encontrar el modo de volver a casa antes de ser esclavizado para la eternidad como uno de ellos. En 2009 Cell ganó el premio Bram Stoker a la mejor novela de la asociación de escritores de terror, Guerra Mundial Z. Max Brooks nació en Nueva York y ha vivido ahí toda su vida. A finales de la década de 1990 empezó a dedicarse más a la escritura, primero como dramaturgo y luego para la televisión. Es conocido por su novela Guerra Mundial Z, que narra una guerra zombie desde el punto de vista de múltiples personas de todo el mundo que sobrevivieron a él. Se tradujo en 30 idiomas en los seis meses siguientes a su publicación. Ganó varios premios literarios, incluida la lista de los más vendidos de The Book Sense. Figuró en varias listas de los 10 mejores. Fue designada una de las 100 mejores novelas de la revista Time, y claro, incluyendo también la película protagonizada por Brad Pitt. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! The Walking Dead, El Gobernador. Buena parte de la culpa de la actual pasión por los zombies la tiene Robert Kickman, creador del cómic de culto que la serie de televisión ha convertido en fenómeno de masas desde el 2010. Como complemento, tanto a la serie como al cómic, surge este libro en el que Kirkman, acompañado del escritor de novelas de terror J. Bonanzinga, nos cuenta el origen de uno de los personajes más malvados y, en mi opinión, mejor hecho y más cruel que Negan. Tú cállate, Rosita. Philip Lake, mejor conocido como El Gobernador. ¿Philip era así antes de la pandemia zombie? ¿A partir de qué momento su cabeza hizo click y se convirtió en ese ser oscuro y malvado? Preguntas como esas tratarán de ser respondidas en ese curioso spin-off de la serie. This is not a test. Esto no es una prueba para la bandita de poco inglés. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre. El primero de la serie de zombies Proyecto Z de Courtney Summers. Fue publicado por St. Martin Press el 11 de septiembre de 2010. Cuando comienza la historia, la protagonista llamada Aria y sus amigos están sentados en el colegio durante la hora del almuerzo. Cuando reciben una transmisión de emergencia y después de despejar todo, resulta que... nunca hubo realmente zombies. ¿Qué? ¿Cómo que no? El mundo ha vuelto a la normalidad, o eso creen. Solo hace falta una pequeña cosa. Un minúsculo cambio que sería imperceptible para cualquiera, excepto para Aria. Para hacer tambalear todo lo que sabes sobre la vida tal y como la conocemos hoy. ¿Qué otra historia de zombies conoces? ¿Cuál es tu favorita? Ponlo en los comentarios. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire.